¿Cómo estás Valeria? Muy buenos días, directo en directo, así es, continúan las demostraciones de parte no solamente de las Fuerzas Armadas, sino también de la Policía Nacional del Perú. Estamos precisamente con el jefe de la Policía Canina, el comandante Jesús Veneros. Muy buenos días, bienvenido a RPP Noticias. Cuente, nos han traído los engreídos de la casa para muchos, pero para ustedes son piezas importantes dentro de su estrategia. Sí, ante todo, buenos días y un feliz aniversario por nuestra patria. Sí, la Policía Canina está presente aquí con varios de sus ejemplares para poder hacer una exhibición en la cual nosotros representamos en el servicio policial. Tenemos perros de habilidades especiales, caninas, hacen saltos, saludan, hacen sus demostraciones de ataque, como usted podrá observar. Hemos venido con canes representando a las regiones, algunas regiones de nuestro país, como la costa, la sierra, la selva. Vamos a acercarnos precisamente, ¿cuáles son los exponentes de la costa, por ejemplo? Mira, aquí tenemos a Dori, ¿no? Está con su traque típico acá, de festejo, sí. También ella baila, hace sus saltos, saluda, como usted puede ver. Tenemos a Machín, que está al costado, es un pudel de raza pequeña, con su ropa característica de la sierra, de Huancayo, ¿no? Y también baila, baila también, igual que su guía también, este huancayino de corazón, y baila, pues, sus danzas, ¿no? Y acá tenemos a Alaska, es un braco guaymaray de cuatro años, también es su ropa típica, con su guía de la selva. Ahí la vemos con la anaconda, señorita. Y allá tenemos a Salud, ¿no? Con su polo de Perú, es un perro muy hábil, hace saltos de gran altura, dos metros, con su guía también, que está acá preparado. Y es exponente también de la policía. Excelente, sí, sí, es un perro bien dócil. Y acá también tenemos a Luca, ¿no? Luca es un perrito patriota que en este momento les va a demostrar cómo hizo el pabellón nacional. Vamos a ver a Luca Isando, el pabellón nacional. Ahí está, Luca, se acaba de lograrlo. Muy bien. Bien, si nos comenta también qué tipo de espectáculos nos pueden ofrecer los elementos de la policía canina. Nos comentaba que tendrían un espectáculo más o menos programado. Claro, bueno, en este desfile vamos a desfilar con unos 40 perros, que son de diversas especialidades, pues, encabezado por mi persona. Y, posteriormente, también vamos a hacer exhibiciones, ¿no?, como el salto con los aros, Yuli, que es un pastor belga, que también hace captura de delincuentes, es un perro de ataque. A ver, vamos a ver en acción a Yuli o a cualquier otro exponente de la policía canina realizar su show, precisamente. Nos vamos a poner un ladito, Valeria, para que los exponentes de la policía canina puedan realizar una breve demostración para todas las personas que nos están viendo a través de RPP Noticias. Una simulación, precisamente. Vamos a simular que ella es una transeúnte que está transitando la vía pública y viene un delincuente y le arrebata la cartera. Entonces, Yuli va a enfrentarlo y va a recuperar la cartera. Se procede, entonces, a la simulación, le quita la cartera. ¡Deténgase! ¡Yuli! ¡Joy! 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 Es un Vega Marino, es altamente competitivo en estos tiempos, preparado, como le vuelvo a repetir, en defensa y ataque y en habilidades, ¿no? Zenia, ¿y cuánto tiempo de preparación, digamos, tienen estos perritos? ¿Y cuántos son? Claro, es un arma simulada en estos momentos para la exhibición, pero es un perro también, como le decía, de demostración estática, que nos puede ayudar y puede ayudar en las intervenciones, llevando un armamento consigo para mi apoyo, ¿no? En caso de que sea arrebatado, yo puedo usar el armamento que tengo ahí en el perro, ¿no? Solamente, ya para ir terminando, el comandante nos comenta, ¿en qué tipo de situaciones últimas han sido de ayuda la policía canina? La policía canina actúa en diversos escenarios a nivel nacional. Hace un año atrás hemos recuperado un cuerpo enterrado de una persona femenina, producida de un homicidio. Entonces, uno de estos perros preparados en búsqueda de rescate de personas ha encontrado el cadáver a dos metros de bajo tierra, ¿no? Entonces, son buenos resultados que siempre damos. Hacemos trabajos de búsqueda de explosivos en el Palacio de Gobierno, en las entidades del Estado, en el Congreso de la República, en las embajadas. En cuanto, por ejemplo, a asaltos en calle, ¿podemos ver alguna vez o ya ha sido registro el uso y la ayuda de la policía canina? Claro, sí, hemos tenido intervenciones, no hace mucho, hace tres meses, intervenciones en la vía pública y los perros nos han ayudado a capturar al delincuente, ¿no? Y a buscar también explosivos y narcóticos. En el aeropuerto, por ejemplo, tenemos canes que trabajan, ¿no? El comandante ha sido el testimonio del comandante Veneros, el es jefe de la policía canina. En estos momentos, ellos se encuentran preparándose precisamente para realizar esta exposición ante las diversas autoridades que lleguen a las paradas y desfiles militar. Vamos a ver a Machín ahorita a bailar marinera. Ahí lo vemos, bailando marinera, él está con su traje respectivo, la representante de la costa, bien entrenado él. Ha sido entonces, compañeros, la demostración de los exponentes de la policía canina. Estos que para muchos son animalitos amigos de la casa, son mascotas que nos ayudan a mantener la alegría y la calma. La policía los entrena para que puedan ser útiles en diversas estrategias contra la inseguridad ciudadana y rescate de vidas humanas ante desastres naturales. Repetimos, esta es una de las tantas exposiciones estáticas que tenemos en la parada y en el desfile militar. Directo en directo, RPP Noticias. Responsabilidad. Ahí podemos apreciar... Bueno, vienen los canes, los perros. Además, usted ha sido jefe de la policía, justamente, de canes. Sí, efectivamente, es la compañía de la unidad canina de la Policía Nacional, una unidad especializada en canes, en trabajo, para toda vez de que tenemos cinco especialidades. Los canes se especializan en cinco especialidades. Ellos reciben una capacitación. La primera es detectores de drogas. Tenemos los detectores de explosivos. Tenemos los de seguridad y defensa. Tenemos los canes que están preparados para rescate de personas vivas y personas muertas. Y los canes que realizan destrezas. Acrobacias. Acrobacias. Y esta unidad es la primera en Sudamérica en utilizar al can como auxiliar. Es un binomio. La preparación es extrema. Tienen que trabajar entre los dos, el can y el guía. Can y guía. Pero en el caso del can, ¿vemos labradores? Es decir, ¿hay alguna raza en particular que, por algunas características, tamaños, se necesitan, justamente, en determinados momentos o situaciones? Sí. Cada especialidad tiene una raza que se adecua a esa especialidad. Hablemos, por ejemplo, detección de drogas. Para detección de drogas, son los canes que pastores alemanes, labradores, son especialistas o tienen la mayor actitud. Porque tienen que ser perros juguetones. Porque la especialidad o el trabajo es a base de juegos. Muchas veces se piensa que un can que está especializado en detector de drogas es porque, de repente, el can es adicto. No. Es como un mito. Es un mito. Pero no. Aclaremos que se trabaja a aspectos del olfato. Perfecto. Y son solamente olores. Pero no... Entrenados en ellos. En ellos. Explosivos, seguridad, ¿hay alguna diferencia de las razas que se necesitan utilizar? Para lo que es detección, tanto explosivos, drogas y detección de personas vivas y muertas, las razas tienen que ser esas. Pastores alemanes, labradores, gol de retrieve. Y para lo que es seguridad y defensa, en carácter más fuerte, como la Ifun, por ejemplo, fue uno de los canes emblemáticos. Rottweiler, Doberman, son las razas con las cuales se adecúan más para el trabajo policial. Ahora, se nos ocurre, aunque no vemos usualmente, una raza pequeña para un rescate donde es complicado ingresar, ¿suelen tener o no? Sí. Para la especialidad de rescate es importante también las razas pequeñas por el lugar, incluso para detección de drogas también. Pero nosotros estamos trabajando con estas razas y también ya tenemos en menor número, pero las razas pequeñas. Gracias. Gracias.